Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a otro de nuestros episodios de nuestro programa Apolíneos. Como recordarán, Apolíneos es un programa que nace con la intención de difundir todas las disciplinas de las humanidades. Hoy tenemos un tema interesantísimo y con un ponente de lujo que vamos a aprender muchísimo el día de hoy, porque esa también es la finalidad de este programa, el compartir el conocimiento para que adquiera sentido. Nuestro tema de hoy es iconografía religiosa en el cuadro Cristo con las ánimas del purgatorio. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Bienvenidos. Hola, yo soy Carla Egan, estudiante de letras en la Universidad de Monterrey. Hola, yo soy María Garza Dávila, estudiante de filosofía por la Universidad de Monterrey. Hoy tenemos como presente al profesor Rodrigo Ledesma Gómez. Es licenciado en Humanidades por la Universidad de las Américas, Puebla. Tiene una maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey. Y es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, profesor, por estar hoy presente y ayudarnos a difundir las humanidades. Ahora vamos a partir por la siguiente pregunta. ¿Qué es el Cristo con las ánimas del purgatorio? Bien, es un cuadro que se encuentra en la Sala Capitular de la Catedral de Monterrey. La Sala Capitular no está abierta al público y donde hay una colección de cuadros. Este es un cuadro del tercer tercio del siglo XVIII, que cuando tengamos ahorita la oportunidad de verlo, pues vamos a encontrarnos con un cuadro de una extraordinaria calidad pictórica y pues con una lectura de qué significa precisamente Cristo con las almas del purgatorio y quiénes lo acompañan. Sí, aunque el cuadro trae una fecha del año de 1767, no estamos seguros de que sea la fecha en que se haya pintado, pero por lo pronto manejamos que es un cuadro del tercer tercio, es decir, entre 1750 hacia 1775. ¿Y cómo este cuadro nos habla de iconografía religiosa? Partamos del punto de vista de qué es la iconografía. Es un tema muy apasionante, muy amplio, obvio, como estamos en una época en que todo es tan amplio para el estudio, gracias a los métodos de investigación cibernéticas, las publicaciones, las ediciones. Entonces, si partimos del punto de vista de la iconografía, es un método de interpretación. A veces se trata como una ciencia, una ciencia social, pero más que todo es un método de interpretación. ¿Por qué se trata a veces como ciencia? Porque tiene autores, metodólogos en específico que han dado pasos, pero también hay mucha posibilidad de una libre interpretación al respecto de un tema. Viene de la palabra icono, imagen, grafos, descripción. Y la iconografía, como su nombre lo dice, es yo tengo una imagen de la que sea y voy a estudiar cuál es su significado. Así partamos de ese punto de vista tan sencillo. Es un planteamiento de la imagen. Yo tengo una imagen y, bueno, voy a hablar de ella. ¿Qué hay? No sé. La estoy viendo y no sé qué hay. Y empiezo entonces a rascarle, como quien dice, qué es lo que hay en una imagen. Eso es el concepto de la iconografía. Cuando encontramos el tema de iconología, viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Si nos vamos nuevamente a la raíz griega de iconos, y ahora logos, palabra, tratado, la diferencia está en que la iconología es más sutil, más profunda, porque nos tenemos que meter al contexto de la época, del autor, de la imagen, de los significados, más allá de lo que meramente yo pueda describir de una imagen. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo, por ejemplo, una cruz sin cuerpo, una cruz, punto. Entonces, yo llego y me enfrento con una cruz latina, y no tengo una cultura cristiana. Entonces me dicen, es Cristo. Es la imagen de Cristo que fue crucificado hace tantos tiempos con la ley romana, porque fue castigado por la ley judía, y quien ejecutó, porque Roma estaba gobernando esas tierras, fue Roma un castigo de crucifixión. Y para los que siguen a Cristo, los cristianos, en toda su acepción, tienen como imagen una cruz que significa el hombre, hijo de Dios, crucificado, y que redime a la humanidad de los pecados. Entonces, tienes que empezar a explicar a esa persona. Oye, pero ¿hay visto unas que está un señor colgado, con unas barbas, con una corona, con un letrero, ensangrentado? ¿Quién es? Ese es Cristo. Ah, entonces te vas metiendo poco a poco, poco a poco, y entras en el concepto de la iconografía. Yo soy un neófito, no sé, pero la próxima vez que me encuentre con un Cristo, con o sin cuerpo, ya sé a qué se refiere. Iconología. Me tengo que poner a estudiar la época romana, quién era Tiberio, por qué los romanos llegaron a esa zona, a la Judea, por qué los cristianos católicos rezan que en tiempos de Poncio Pilatos, ¿qué es eso? Voy a ver quién es Poncio Pilatos, por qué rezan eso de un credo, qué significa que murió entre otros dos señores, por qué lo castigaron, dónde vivía, quiénes eran sus padres y tenía hermanos. Y entonces me tengo que meter a estudiar la historia de la vida de Cristo, de la difusión de su pensamiento. Y entonces ya voy a tener una descripción más profunda cuando vea una imagen de Cristo colgado. Me refiero al Cristo crucificado. Y entonces ya estoy entrando, como quien dice, en la iconología, a diferencia de que ya describí que es un señor, frentón, que era judío, que lo castigaron porque se despreció la ley judía y se dijo, hijo de Dios, a pasar a todo el contexto de la época, de la geografía, en dónde están ubicadas las regiones. Me meto a estudiar los evangelios, evangelios apócrifos, ¿verdad? Ah, entonces ya, para poder entender quién es ese señor y qué significa, por qué a veces está en arameo, por qué a veces está en hebreo, por qué está en griego, por qué está en latín o en castellano o español, Cristo, Jesús, ¿es el mismo Cristo o es Jesús? Entonces tengo que meterme, ¿por qué Jesús de Nazaret, Cristo en griego? ¿Me explico? Entonces de la iconografía, pasé a la iconología. Es un estudio más profundo, un tratamiento donde los significados pueden a lo mejor cambiar por la época en que se trató la imagen, pero yo ya tengo todo ese contexto alrededor. Van de la mano iconología con iconografía. Pues bien. Ay, perdón, perdón. Bueno, ya que estamos hablando, ¿verdad? Específicamente de la iconografía religiosa, ¿cómo podría darnos ejemplos, además de lo que nos estaba compartiendo, ¿verdad? Porque tiene que religión. ¿Hay otro tipo de iconografía social o simplemente la religiosa, la que predomina? Y ahorita profundizamos más en la religiosa, que es la que nos va a presentar, ¿verdad? Cristo con las ánimas del purgatorio. Sí, en términos generales, ahorita traté de dar un panorama así general del concepto. Y claro, podemos ser estudiosos de la iconografía profana o de la iconografía sagrada. Entonces, en este caso, pues ser un cuadro religioso, católico, pues hablamos de una iconografía religiosa. Pero si estuviéramos tratando de cualquier otra imagen, pues una fotografía, así como lo oyen, más cercana a nosotros, en donde, pues están unos señores ahí, pues no sé quiénes son, y resulta que son grandes actores del cine que en una fiesta los captaron y me pongo a investigar que están ahí, me lo voy a inventar, Marlon Brando y este, Jean Paul Belmondo y está Charles Chaplin y está Brigitte Bardot y al fondo estoy viendo aquí en la casa de Carla Egan que está la Torre Eiffel de París y está al fondo la Torre Eiffel, pero pues yo no sé qué es eso. Ah, es en París, ah, es la famosa Torre. Resulta que es fulano, verdad, y ya describí quiénes son cada uno de ellos. Entonces hice un tratamiento de una imagen, de una fotografía de los años 60, en blanco y negro, en los campos de Marte que está en París, al pie de la Torre Eiffel. Ya hice como quien dice un ejercicio de iconografía profana. Entonces es o religiosa o profana. Esos son los dos grandes campos de la iconografía. Bien. Al respecto de cómo surgen los estudios de la iconografía, fue en el Renacimiento, en tiempo del humanismo, acá María Garza y Carla Egan que ya vimos esos temas del origen del humanismo, el retrotraer el Renacimiento, las ideas platónicas, a finales del siglo XV, la modernidad, pues estudiar el mundo antiguo. ¿Qué significan esos dioses? ¿Quiénes son esos personajes? Empezar a estudiarlos y de ahí surgen los estudios de la iconografía a finales del siglo XIV, siglo XV, en la Toscana, renacentista, que se expanden estos estudios posteriormente porque hay un mundo pagano por describir en contraposición de un mundo cristiano. Entonces, es como se inician los estudios, no se habla de los pioneros, Marcelo Ficino o Pico de la Mirándola como los iniciadores de esto, pero realmente la iconografía va a coger mucha fuerza en el siglo XX. A finales del XIX, en el siglo XX, es un contexto ahí tanto cuanto histórico, no complicado, sino diverso, cuando los tiempos de las guerras, la primera guerra, los estudios que ya se hacían en grandes centros de investigación, especialmente en Alemania, donde se había dado mucho el estudio de esto sin definirse como tal un método de estudio y pues podíamos hablar del alemán Adi Barburg, quien después acabó en Inglaterra, perseguido el tiempo más tarde por los tiempos pre-nazis, vamos a decirlo así, después de la primera guerra, por eso hasta la fecha se llama Instituto Adi Barburg de Londres, uno de los institutos más importantes de estudios iconográficos que hay en el mundo en honor a Adi Barburg, que era de origen alemán. Hay otros centros que se empezaron a desarrollar, como fue el caso de Hamburgo en Alemania, ya mencioné Londres, por supuesto París, en el caso de España Madrid, por supuesto Italia con toda una tradición en Roma sobre los estudios especialmente de la iconografía religiosa, también la profana por supuesto, ¿verdad?, pero la religiosa y hay un francés de origen ruso llamado Erwin Panofsky, quien en la década de los años 50 viene a consolidar un método que para algunos dicen superado, para otros siguen siendo vigente, en donde nos habla de cómo tratar el estudio de la iconografía bajo un método. Si me voy a dedicar a la iconografía, pues, ¿qué es lo que necesitas? Primero, tener un nivel pre-iconográfico, que es lo que voy a estudiar. Aquí está la imagen. Sé que me voy a meter a estudiar esto. Entonces, si ya estoy metido en el tema, tengo la mínima información al respecto, viene el nivel convencional, que es entonces saber qué hay aquí, qué tema, qué motivo, qué imágenes, hay alegorías, qué significan. Si ya logré descifrar eso, ahora me meto a lo intrínseco. ¿Qué significa? Bueno, voy a hurgar a darle una lectura de lo que, como lo que hicimos con la imagen del Cristo, con el cuerpo y con los letreros, cualquiera de ellos. Y por último, ya que tengo todo eso, es el nivel de contenido en donde ya voy a poder dar entonces la lectura de la imagen. Son los procesos que él propone para poder tener un buen método de análisis iconográfico, ya sea profano o religioso, no importa cualquiera de los dos. Entonces, hago una labor de síntesis y describo entonces la imagen. Cuando nos metemos a los catálogos de libros de arte, de un museo, de un centro cultural y de momento nos dan una ficha técnica, aquí está, punto. Luego, si queremos meternos más, nos dan información del cuadro, cómo llegó, quién lo compró, en fin. Pero luego, viene una información y nos empieza a platicar del cuadro, quién está ahí pintado, por qué, qué significa, qué personaje es y entonces es cuando nos metemos como quien dice ya al nivel convencional intrínseco de empezar a leer el cuadro para poder dar mi conclusión. Puedo estar equivocado, por eso constantemente hay descubrimientos. Hace rato que la maestra Jessica mencionaba al maestro Dutardo Joy que él está muy metido en cuestiones prehispánicas, por ejemplo, las relecturas que se están haciendo en este momento de los códices, los expertos en lecturas de códices que están dando nuevas interpretaciones a la luz de León Porquilla y de la visión de los vencidos. Ahí está, por ejemplo, una relectura iconográfica del que sabe leer un códice, ¿sí? Porque uno puede decir, pues, este, ah, bueno, un códice está muy difícil, pero una imagen más nueva, sí me la miento, porque es algo más reciente, no necesariamente, ¿verdad? Si no tenemos todo el aparato cultural para podernos entender de qué es lo que queremos describir. Entonces, por ejemplo, ejemplo, para el caso de México, hemos tenido grandes iconógrafos, como fue el caso del maestro Francisco de la Masa, un pionero en iconografía religiosa en los años 50, maestro de muchas generaciones, en mucho tiempo estuvo por aquí el maestro Santiago Sebastián Español, haciendo muchos estudios iconográficos en México, el maestro Antonio Terán Bonilla, que no sé si todavía vivo o sigue activo, que también hizo muchos estudios de iconografía religiosa, por mencionar el doctor Antonio Rubial García, que también ha trabajado bastante la cuestión de la iconografía en este caso, pues, ¿por qué tanta iconografía religiosa? Por la cantidad de cuadros, de la gran producción artística que tuvo la Nueva España durante los siglos, especialmente en XVII y más aún en XVIII, y de ahí es que haya todo este movimiento de estudio de la iconografía religiosa en México. Bien, ahora, si gustan, lo que podríamos hacer, de acuerdo por el tiempo, si pudiéramos ver el cuadro, y entonces platicar con el cuadro sobre un ejercicio de iconografía, precisamente iconografía religiosa. ¿Sí? Entonces, voy a compartir la imagen. Hoy, hoy, definitivamente nos vamos con muchísimo conocimiento. Definitivamente. Bien, este es el cuadro. No puedo decir el famoso cuadro porque no es tan famoso. En la sala capitular de la Catedral de Monterrey se encuentra una colección de pinturas de todos los obispos. Hay algunas históricas, muy antiguas. Hay por ahí un cuadro de la Virgen María. Hay, perdón, hay algunas cosas del siglo XIX, por supuesto, del siglo XX, pero esto es una verdadera joya extraordinaria que se encuentra aquí en la sala capitular. ¿Cómo llegó? Todavía está por investigarse. Voy a empezar con un letrero que viene abajo. Vamos a decir que vamos al nivel pre-iconográfico. Yo me encuentro y mi mínima cultura me dice está Cristo crucificado con unos santos y unas personas allá abajo que no sé qué están haciendo, se están sufriendo, están rezando, no sé. Pero aquí abajo mínimo ya sé que es Cristo crucificado y veo que dice Doña Francisca de la Ralde y el gen L chiquita, ¿qué será eso? Gen, y me pongo a buscar general, ah, ya, don Antonio Biuresti, su difunto. O sea que es una señora viuda que manda a encargar este cuadro. Al lado derecho no se alcanza aquí a distinguir, veo 1767. Y dije, bueno, si será la fecha, no la encuentro firma, pero ¿con qué me estoy encontrando con esta maravilla? Me voy a meter a la parte estilística, bueno, es un cuadro del siglo XVIII, sí, de la segunda mitad, las influencias rococós, del planteamiento de la imagen, con escenas fugadas, las nubes en color rojo, los cielos azules, las poses exageradas, el extraordinario movimiento, luz y sombras. Entonces, bueno, me estoy ubicando en la parte estilística. Ya me estoy metiendo en el, del nivel precoronográfico, ya me voy hacia, ahora sí, al nivel convencional. Voy a seguir el método de Panoski, que es bastante accesible, ¿no? Y entonces, ahora sí, me enfrento, ya traté de dar una descripción hasta la forma del paño, la postura del Cristo, la luz, cómo el costado está oscuro, veo al Cristo joven, hay un letrero ahí arriba que no alcanzo a leer, y veo que en latín dice Jesús, Nazaret, rey judío. Entonces, ¿qué significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos? ¿Por qué en latín? Ah, pues porque es la lengua de la iglesia, no en arameo, que era la lengua, no hebreo, arameo, que era la lengua de Cristo. Bueno, ¿y Cristo o Jesús? Bueno, ya hago la diferencia, Jesús de Nazaret, Cristo en griego, que significa el Redentor. Entonces, le voy a llamar mejor Jesús, porque está en latín, ya viene el problema. ¿Quiénes son todas esas personas que lo acompañan? Voy a empezar por arriba y veo unos tipos jóvenes que traen alas, ah, pues son ángeles, ¿verdad? Vestidos elegantemente, con la ropa que se mueven, traen alas de paloma extendidas, muy distinguidos, de piel blanca, porque así no se podía pintar un ángel oscuro. Entonces, ya me estoy metiendo más, ¿de dónde encontré? ¿Por qué no hay ángeles oscuros? Siempre tiene que ser blanco, tipo europeos, porque así eran los tratamientos de pintura. Ya me estoy metiendo más, ya encontré ese dato. Y veo que sostienen unas copas, como los cálices de la misa, y están captando la sangre que escurre de las llagas de Cristo y del costado, porque cuando lo crucificaron, hubo un soldado que le pica y salió sangre. Entonces, en la alegoría de la santa sangre de Cristo, ¿verdad? Ya entendí porque están esos ángeles ahí flotando. Son ángeles que pueden flotar en el cielo, elegantemente vestidos, con sus sandalias de la época, bueno. Después hago un estudio de moda si quieren, ¿verdad? Dice, pues no me interesa hacer un estudio de moda. Ya describí que hay tres ángeles. Hay una señora con un bebé y trae muchas estrellas en la cabeza, vestida con un manto blanco y azul. ¿Quién será? Y del lado derecho un señor que carga un niño y trae una flor blanca y el niño está dormido por acá, está despierto. Ah, ya sé, los padres. En alusión al padre del Cristo, al padre putativo, no al padre biológico, porque ya sabemos que San José no fue el padre. Estudio la historia de la encarnación de la Virgen, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Al niño lo trae despierto y acá San José lo trae dormido. ¿Y por qué trae unas flores blancas? Ah, pues porque simbolizan la castidad, los azares de la castidad, que no hubo un contacto biológico. Ahí la llevo, ya ahí voy. Pero luego veo que el niño está jugando con una señora, pues creo que es una monja, vestida de café con blanco y negro, que trae aureola. Ah, entonces es santa. Y cargo algo en la mano, ¿qué será eso? Y el niño le entrega algo en la mano, ¿verdad? como una flor. Y me pongo a investigar quién será. Color café, monjas, cuáles, carmelitas. ¿Quién jugaba con el niño? Santa Teresita del niño Jesús que acaba de pasar su fiesta. No, porque esa era del siglo XIX. ¿Quién será si es antes del XVIII? ¿Quién jugaba con el niño? ¿Quién tenía apariciones con el niño? Santa Teresa de Jesús de Ávila. Ya lo encontré. La santa mística española y sus visiones con el niño Jesús. Y carga algo, no sé qué es. Y le pongo una lupa y veo que trae un símbolo y lo busco en un libro. Empiezo a preguntarle a un sacerdote. Es el símbolo de la Virgen del Carmen, el escapulario que se ponen los carmelitas y que se los dan a la gente para que el día que te mueras y traes el escapulario pueda venir en tu auxilio la Virgen del Carmen para sacarte del purgatorio. ¡Ay, qué bien! Y le sigo y acá ve un señor del lado derecho que está así místicamente viendo, voy a ver las fechas porque no me las sé en memoria. Santa Teresa vivió entre 1515 y 1582. ¿Sí? Y luego de momento veo ahí a un señor también vestido de café con una cruz muy... ¿Quién podrá ser? Y me pongo a investigar que había un señor llamado San Juan de la Cruz contemporáneo de la... de Santa Teresa que se escribían cartas que formaron la orden del Carmelo casi siempre aparecen juntos se distinguía por su arrebatos místicos su adoración a la cruz ya encontré San Juan de la Cruz dos santos carmelitas y luego me encuentro con un señor calvito con hábito café de seguro estoy casi seguro que es San Francisco de Asís entonces San Juan de la Cruz vivió entre 1542 y 1591 entonces ¿no será San Francisco? Tengo la duda pero ¿cómo puedo identificar qué de los tantos santos franciscanos podría ser? Ya me dijeron que es un franciscano por la tosura por las sandalias el hábito y está salvando una salva del purgatorio y les está dando algo que es una cruz ¿quién? ¿por quién? ¿es un santo franciscano? que intercedan y me pongo a buscar a preguntar y me dicen es San Antonio de Pado aquel santo portugués que se hizo famoso en Pado Italia y que tiene mucha fe en salvar almas del purgatorio bueno por lo pronto a Foximo Gesell y que vivió entre 1195 y 1231 y además porque se distinguía por su amor al niño Jesús que aparece en dos veces arriba ya la llevo ya la llevo me falta uno híjole también está calvito también es santo trae aureola pero trae manchas este ¿quién podrá ser? entonces investigo santo con un hábito negro ofrece el rosario que trae colgado en la cintura a unos señores que están abajo ¿quién podrá ser? y entonces San Nicolás Tolentino es un santo que así lo ponen con estas luces que se distinguía precisamente por ser alguien que fue nombrado nada menos y nada más que patrón de las almas del purgatorio y por eso esas luces relucen en su traje en su hábito porque salva almas del purgatorio y por eso está aquí si está Cristo y las almas del purgatorio pero yo no sé qué es eso de almas del purgatorio y veo una cueva media tétrica con unas personas desnudas esas manchas blancas es por reparación hay una acá como oculta triste que casi no se distingue veo que este es hombre hombre mujer parece que este es hombre acá es mujer pero casi no se distingue en una cueva veo que algo aquí caliente son llamas y me pongo a leer que el purgatorio hay tres iglesias la militante la triunfante y la purgante las almas del purgatorio por eso están con dolor pidiendo auxilio a cada uno de ellos esta no se acerca lo que significa ¿verdad? que como que no cree un alma purgante que le hace falta tener fe y mientras tanto estos ven al Cristo ven a los santos este ve a este esta ve a este estos dos ven hacia arriba pidiendo ya llévame a la iglesia triunfante entonces ya di una lectura ya hice todo un análisis un nivel intrínseco ya vi hago una síntesis de lo que significa y entonces para poder entender todo eso aunque no tenga fe pero ya entendí dentro de el pensamiento cristiano católico lo que significa las almas del purgatorio y los santos a los cuales se están eh dirigiendo que son San Antonio de Padua San Nicolás Tolentino que vivió entre mil doscientos cuarenta y cinco y mil trescientos cinco y arriba ya entendí la crucifixión con la virgen porque dos niños uno dormido y uno despierto y y estos que los carmelitas no salvan almas del purgatorio ¿por qué están ahí? por su fuerte amor al niño Jesús por eso los pusieron y seguramente el donante o quien mandó a hacer el cuadro eran sus santos mucho sucede eso sus santos predilectos los santos a quien ellos les piden auxilio ¿verdad? ya entonces ya estudié por qué los crucificaban con la ley romana de esa manera todo lo que significa la muerte de Cristo este que hay una iglesia triunfante que es la del cielo y la purgante que es acá la de las almas que están esperando ser sacadas hay una iglesia militante de los vivos ¿verdad? entonces ah ya entendí quiénes son todos esos señores y señoras que están ahí ¿verdad? alguien podría pensar oye pues estos serán esposos la señora del lado izquierdo no digas esas cosas son Santa Teresa y Santa oh bueno pues no sé discúlpan la verdad oye y este por qué se cambió el hábito no es como los franciscanos por qué también anda pelón y con la tosura no espérate es que es otra congregación y la tosura es el símbolo de la humildad como trataban a los locos y a los leprosos entonces por humildad se cortan el pelo pues para como son maltratados y despreciados entonces por humildades que hacían eso los agustinos copian a los franciscanos ah ya voy entendiendo ¿verdad? ¿le explico? y me voy bajando a entender entonces lo que significa el purgatorio ¿por qué las almas desnudas? ¿verdad? vean que algunos traen aquí un brazalete una muñequera son los escapularios que a la hora de la muerte los cargo para pedir auxilio que vengan por mí a salvarme del purgatorio ¿verdad? es lo que significa ¿y por qué están desnudas? porque son almas puras ¿verdad? eso es lo que significa la pureza del alma del cuerpo y por eso es que aparecen sin ropa y ya así a grosso modo hice un rápido ejercicio de los niveles de panofsky o una lectura iconográfica no sé si hay algún otro comentario al respecto no, no, no encantados nosotros con el aprendizaje que nos llevamos el día de hoy lamentablemente el tiempo se nos sabotó pero sin duda lo vamos a volver a invitar creo que fue un tema bastante interesante bastante aprendizaje todos nos llevamos ¿verdad? ese nuevo conocimiento lo fue explicando muy 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 bien y creo que nos deja con esa sensación bueno hablo por mí pero estoy segurísima que Carla y María igual que lo deja con esa sensación de hambre de saber más ¿verdad? de conocer más obras de cómo interpretarlas de cómo bueno no es la interpretación sino la iconografía ¿verdad? y todo lo que nos nos compartió pero pues el tiempo lamentablemente no nos ayudó esta vez bueno ninguna porque siempre nos quedamos con que queremos seguir hablando y hablando pero pues no se puede ¿verdad? pero sí nos gustaría contar con su presencia en otra en otra ocasión para pues seguir profundizando en esto que nos aporta tanto ¿verdad? muchísimas gracias por invitarme bueno pues mil mil gracias por por aceptar la la invitación al programa y esperamos contar con ustedes más adelante con mucho gusto muchas gracias a todos por escucharnos por estar pendiente de nuestro programa y que tengan un excelente día hasta luego hasta luego buenas tardes y gracias gracias gracias